Tudule Tudule Me levanté, con la almohada pegada a los pies Y los peines cerdo de té, naranja y café El mar, las olas mi escenario La postal que yo me quiero regalar Mímate, tómate tu tiempo Solo con estar tienes el placer Chiribule, 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 chiribule Chiribule, chiribule, chiribule a chiquíe Que algo de te tienes que querer Subran las ganas a la correr Nunca me rindo, niño, mi amor Cálmame, la sé Portar el miedo en los pedazos Buscar también la soledad Mímate, tómate tu tiempo Solo con estar tienes el placer La vida devuelve todo Si no te metas nunca con el calma No hago nunca lo que yo Quiero que me hagan El lema tiene que ser Vivir, hija, vivir Y si no lo consigue Que te dé Chiribule, chiribule, chiribule Chiribule, chiribule, chiribule a chiquíe Trago de ver, tienes que querer Sobran las ganas a la correr Nunca me rindo, niño, mi amor Cálmame, la sé